¡Ja, ja, ja, ja! Vine a las audiciones para el papel de Blancanieves. No encajas y estoy siendo amable. ¿Por qué? Señora, he trabajado en la compañía durante un año y no he conseguido un solo papel. Una pista. Tú viste el título. ¿Blancanieves? Pero no es necesario... No es necesario. Linda, esto es teatro, no Netflix. Respeta más los clásicos. ¿No podré actuar por el color de mi piel? Déjate de tonterías racistas. No se trata de eso. Esto es teatro clásico, tradicional. ¿Quién eres tú para romper la canción? Al menos le dio una oportunidad. ¿Quién dijo eso? Bueno... Creo que debería darle una oportunidad. ¿Lo ves? Ella es nuestra Blancanieves. Piel blanca como la nieve. Felicidades. Tienes el papel. ¿Qué pasará conmigo? Ok. Aquí tengo un claro ejemplo para ti. Esta eres tú. Y esto es lo que necesitamos. ¿Lo entiendes? Lo siento, pero ya no tengo dinero. He estado tras bambalinas por un año y... Necesito trabajar. Ah, puedes ser mi asistente. Pero soy una actriz. ¿Qué? ¿No dices que necesitas dinero? Ok. Acepto. Lo haré. Hailey. Es lo que pensé. Buenas noches. Gracias. Refinado. Elegante. Su mirada. La forma de caminar. No hay duda que es él. ¡Atención! Necesito su atención. Hoy todo depende de su presentación. Si creen que este es su gran momento, no lo es. Este es mi momento. Que Dios no permita que uno de ustedes arruine algo. Oh, terminarán igual a ella. Bien, prepárense. Iré con el crítico. Oh, Negra Nieves, encuentra a Susan. Tienes que prepararla. Rápido, o puedes olvidarte del dinero. Buenas noches, señor. Permítame acompañarlo a su lugar. Y le hablaré de nuestro teatro en el camino. Como quiera. Este es el único teatro del mundo que mantiene los viejos estándares. Somos los clásicos. ¿Qué es esto? Lo lamento mucho. ¿Qué es lo que sucede? Señor, tendrá que cambiarse de lugar. ¿Hay algún problema con este lugar? No quiero que estropeen la noche de este hombre. ¿Comprende? Esto no es un partido de la NBA. ¿Qué? No me está molestando en absoluto. Lo que usted diga. Bueno, siento mucho el inconveniente. Disfruten la función. Susan, ¿por qué no estás lista? No puedo subir al escenario así. Rayos. ¿Qué te pasó? Estaba ensayando en mi casa y... Perdí la voz. Estoy muy preocupada. Lo eché todo a perder y... Ella va a destruirme. No sé qué. Todo estará bien. Tranquila. Ya se me ocurrirá algo. En un reino muy, muy lejano, vivía una chica, Blancanieves. Vivía una chica, Blancanieves. Vivía una chica, Blancanieves. era la más amable y más hermosa que cualquiera de este reino. Ella lo arruinará todo. ¿Dónde está Susan? Susan. ¿Susan? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Perdona, ¿Perdona? ¿Por qué? ¿Susan? 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 ¡Abre la puerta! ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 ¡Tú lo arruinaste todo! Pero todo salió bien y la audiencia está satisfecha. No me interesan esos ignorantes. La crítica nos enterrará por culpa tuya. Pero Heli hizo un gran trabajo. ¡Cállate! Luego hablaremos. Antes pondrá esta tonta en su lugar. ¿Quién te dio permiso para actuar? Tú, un punto negro en este teatro. Te di la oportunidad de ganar dinero y así me lo agradeces. ¡Negra Nieves! Soy tu jefa y debes obedecer. ¿Ves? Todo esto es por ti. No, no, no. Hubo una confusión. Claro que tenemos una Blanca Nieves normal. Señor, lo siento mucho. No tuve nada que ver. Ella se disculpará. Díselo. Sí, pero yo solo quería ayudar y siempre quise interpretar a Blanca Nieves. Es una locura. Ella, Blanca Nieves. Bueno, no sé. Creo que hizo un buen trabajo. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, señor, no tiene que disimular. Sé quién es usted. Ya lo sé. ¿Quién? El crítico vino para escribir una reseña. No. Lo siento. Solo soy... Soy un espectador. Gracias por la función. El crítico no vio la función. No. Lo vi todo. ¡Ay, no! ¿Qué hace gente del público subiendo al escenario? ¿Acaso es algún pariente tuyo? No. Nunca había visto a esta señorita. Por desgracia. Me conquistó su talento innato. Me recuerda un poco a Emily Summers en los años 70. Oh. Es usted. ¿Le gustó la función? Negra a Blanca Nieves. Somos innovadores. No lo verá en ningún otro lugar. Ni siquiera en Netflix. Espero una buena crítica. Bien. Escuche. Destacaré la sobresaliente actuación de la actriz. Pero no me olvidaré de escribir sobre la directora de este teatro que está atascada en el siglo pasado y juzga a los demás por su apariencia. Le sugiero que encuentre otro trabajo porque nadie volverá a trabajar con usted otra vez. Ahora, las personas sabrán quién es usted. Y tú, querida, deberías llamarme. Estoy seguro que te espera un brillante futuro. ¡No! 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 ¡No!